La semana pasada el hecho periodístico para nosotros, pero también para todo Córdoba, fue la elección en la Universidad Nacional de Córdoba. Y arrancamos la semana, en este lunes 6 de junio, apenas y unos días después de la elección, con John Boreto y Mariela Marquisio, autoridades electas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos los dos a Ciudad U. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Bueno, primera consulta. Ya pasó la elección, una campaña larga. ¿Cómo fueron esas primeras horas de tomar conciencia de lo que había pasado, pero también de lo que viene? Para vos, Mariela, y para vos, John. Bueno, obviamente con mucha expectativa, con emoción, realmente. En primer lugar, rescatando el alto nivel de participación de la comunidad en la elección, casi 80.000 personas participando. Y también el trámite que tuvo el proceso, porque no hubo ninguna situación conflictiva, ninguna irregularidad, fue completamente transparente. Eso es muy importante, porque eso fortalece a la democracia universitaria. Y bueno, y por supuesto, con expectativas respecto de las responsabilidades futuras, pero confiados en trabajar en equipo, que es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, digamos. ¿Y vos, Mariela? Sí. Las primeras horas fueron puro agradecimiento, porque había que agradecer el nivel de participación, que era alguna de las cuestiones que más nos interesaba. y después el que nos hayan apoyado, obviamente, que también nos interesaba que conocieran nuestro proyecto, nuestro proyecto fue conocido, reconocido, y eso se agradece. Y después ya nos pusimos a trabajar para... Claro, digamos, pasó un fin de semana en el medio y al domingo... El sábado a la mañana. El sábado a la mañana ya tengo que empezar. Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo nace la fórmula y cómo fueron los diálogos entre ustedes una vez que eso se consolidó? Digo, porque también ahora tienen que ser una tarea en equipo. Siempre yo no hablas de los equipos vos, ¿no? Y en las cosas se te reconoce mucho. Pero cuéntenme cómo fue, cómo nació esa fórmula, cómo es la recente de ustedes. No, bueno, fue muy buena la relación, nos complementamos bien. Tenemos ya varios años en que nos conocemos porque compartimos buena parte de la gestión, ambos como decanos de nuestras facultades. Entonces, la pandemia, que fue todo un desafío, nos obligó a todos, no solamente entre nosotros, sino entre todos los decanos y decanas, a conversar mucho, a intercambiar experiencias y demás. Y bueno, durante todo este tiempo, bueno, la fórmula surge como parte de un proceso de consenso en nuestro espacio Somos, que es un espacio muy plural, conformado por diversos sectores, de todos los claustros, de todas las facultades, y que por suerte, digamos, desembocó en un trámite, digamos, muy democrático al interior del espacio que permitió resolver la elección de la fórmula, digamos. ¿Por qué aceptaste integrar la fórmula con John Moreto? Bueno, lo que dice John, fue un proceso de mucha participación en donde lo primero que hicimos fue en reuniones de más de 600 personas acordar el proyecto y fijar las metas y en función de ese proyecto después acordamos quiénes podrían del grupo, de decanos del grupo, integrarla. Y acepté porque creo en este proyecto, porque me gusta lo que nos propusimos para hacer en los próximos tres años, y porque además, como dice John, venimos trabajando hace ya muchos años juntos, y hemos podido hacer muchos proyectos entre las dos facultades y con otras facultades también, así que hay equipo. Cuando pasó lo que pasó, que fue la pandemia, uno de los temas fundamentales fue la cuestión de la educación. Nosotros seguimos discutiendo ahora, los chicos que quedaron fuera del sistema, los que están volviendo, pero hay un tema con la educación superior que hay una transformación que hubo. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué es lo que viene con respecto a la educación superior en los próximos años después de estos aprendizajes de la pandemia? Mariela y John, el orden que ustedes quieran para contestar. No, bueno, lo que venimos diciendo en la campaña es pasar un poco de la situación de emergencia que transitamos en estos dos años para reflexionar un poco y sumar experiencias, digamos. También dejó saldos positivos, nuevos aprendizajes, el uso de las tecnologías. Así que dependiendo de las características de cada unidad académica, de cada carrera, en todas las facultades se está pensando en modelos más innovadores que combinen lo mejor de la actividad presencial o de la enseñanza presencial con todos los recursos que da la virtualidad, las aulas virtuales. También lo demandan las y los estudiantes, porque efectivamente creo, por eso a mí me gusta decir que una vez superado este proceso, con todo este trabajo realizado en estos dos años y lo que podemos plantear hacia adelante, podemos realmente formular una propuesta educativa mejor que la que teníamos o que la que ofrecíamos antes de la pandemia, más completa en cuanto a recursos. Sí, vamos hacia modelos educativos en donde el estudiante y el docente cada vez son más protagonistas y libres a la hora de elegir, de elegir cómo acceder al conocimiento, a qué conocimiento acceder y cómo ir construyendo también su titulación. Por eso nos interesa, por un lado, ampliar la oferta de carreras, repensar los tiempos de duraciones de las carreras, relacionar esa oferta con lo que el medio está demandando y con lo que el territorio está necesitando y para poder generar esa transformación en la oferta, viene bien también evaluar cómo se comportaron estas nuevas tecnologías que ya estaban, pero que empezamos a usar mucho más a raíz de la pandemia. Es como las dos cosas, por un lado lo técnico, pero por el otro lado también viene el conocimiento que hay que construir y garantizar en este momento. Estoy pensando en lo que decías del territorio y las demandas. Estamos viviendo un mundo muy complicado, sale de una pandemia, pero sale con una crisis económica tremenda. En la Argentina la estamos viviendo. Tenemos una situación de conflictos bélicos también desatados. Incluso la relación con las nuevas tecnologías se vuelve compleja también para la sociedad. ¿Qué debería, cuál es el lugar que si ustedes se imaginan debería ocupar la universidad en esos temas, en esos ejes o qué puede aportar la universidad teniendo en cuenta estos escenarios? La universidad, por un lado, tiene que trabajar mucho más en articulación con la escuela media y colaborar también fuertemente en la formación de recursos docentes. Y por otro lado, también debemos garantizar la educación continua, porque ya el conocimiento no se agota en una carrera. A vos te debe pasar y a todos nosotros nos pasa en nuestras disciplinas, que necesitamos seguir aprendiendo permanentemente. Eso como modelo educativo de universidad pública y gratuita todavía nos lo debemos. Y lo queremos trabajar. Esto que dice Mariela es muy cierto. Lo de la educación continua hoy es un imperativo, porque justamente una característica que tiene el mundo es que cambia aceleradamente por el avance científico, por el avance de las tecnologías. Bueno, las tecnologías vinieron a darnos respuestas positivas para resolver muchas situaciones durante la pandemia. Por lo tanto, las universidades tienen que tener un rol protagónico, porque justamente estamos hablando de la evolución del conocimiento y de las tecnologías. Y las universidades somos instituciones del conocimiento. Y debemos poder ofrecer ese conocimiento en formatos novedosos, como los que señalaba Mariela recién, carreras quizás más cortas, trayectos formativos, propuestas interdisciplinarias que se ajusten más a las necesidades de los campos profesionales, los campos laborales que también van cambiando. Para lo cual también necesitamos trabajar mucho para hacer de nuestra universidad, de nuestra institución, una institución más ágil, más dinámica. Eso no es tan sencillo. Las instituciones educativas, en general, las organizaciones, todos, las personas, somos bastante resistentes a los cambios. Pero bueno, durante la pandemia hemos demostrado, la comunidad universitaria, que podíamos adaptarnos a esos escenarios imprevistos. Bueno, esos escenarios inciertos también van a plantearse en el futuro. No sé si como se dieron en la pandemia, pero lo cierto es que estamos viviendo un mundo con mucha aceleración y no podemos tener una institución así demasiado cristalizada. Tenemos que tener una institución dinámica. Por eso hablamos también de mejorar los procesos, hacer más eficientes y ágiles los trámites. Bueno, ese tipo de cuestiones son fundamentales para nosotros, para poder dar respuesta a este nuevo escenario, digamos. Y por otra parte, que tal vez era lo que te referías vos con lo del territorio, cuando hablamos de educación continua también lo referimos a cómo ir mejorando la formación en oficios y actualizando esa formación en oficios. Y ahí es donde estamos haciendo ya y venimos haciendo un gran trabajo en el territorio y la idea es multiplicarlo en los próximos años. John, Mariela, gracias por venir. Felicitaciones y mucha suerte. Sé que asumen el primero de agosto. Habrá mucha tarea previa y bueno, aquí estaremos desde los medios de los SRT para acompañar también lo que vaya pasando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto participar de nuevo de este espacio. Muchas gracias. Muy lindo también estuvo esa cobertura que hicimos. Yo hago autobombo por nosotros. Ah, felicitaciones. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó en la cobertura. Hasta altas horas de la noche. Y contarle a todos los cordobeses, los que estaban pasando en la universidad también, que creo que iba ayudando y acercan esto que hablamos, ¿no? Muy bien. Gracias, ¿eh? Les abrieron la puerta. Claro, todo, hasta el último momento. Nosotros vamos a...